¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pidió que le avisaran cuando llegaran. Vamos. Señor, Javi y Manny están aquí. Que no se duerma. Sí, señor. Vamos arriba. Así que se metieron en problemas. No tuvimos pérdidas. Solo algunas lesiones. No puedo decir eso de ellos. Ya quisiera oírlo más seguido. Nunca vi la base tan llena. Y eso no es nada. Llegarán más unidades. ¿Qué sucede, jefe? Estas peleas pequeñas. No podemos seguir así. Entonces, ¿qué...? Podríamos intentar otra tregua. Pero ¿cuánto pasará hasta que algún imbécil de su bando... ...o del nuestro vuelva a romperla? No. Tienen que ser todos. Señor, intentamos atacar su isla y... No así. No con todos. Habrá una gran tormenta en unos días. La usaremos para ocultar nuestro avance. Ustedes dirigirán el primer ataque. Escojan a su escuadrón y prepárense. Quiero a Owen. ¿Cuándo regresará con Danny? ¿Quién habló? ¿Nora? No hay secretos entre los de Salt Lake, ¿eh? ¿Owen está bien? Hasta donde sé. ¿Y por qué no hemos enviado un grupo de búsqueda? Le disparó a Danny. Al parecer, para proteger a un Scar. Mentira. Perdón. Ese no es Owen. Te equivocas. Dices que Danny gastó su último aliento para mentirme. Señor, si alguien oye eso, es hombre muerto. Quien encuentre a Owen intentará cazar... Pues le sugiero que dejen los chismes de lado. Déjame ir tras él. Le pediría que regrese. Veremos si... Dijiste que la tormenta estaba... Solo tenemos una oportunidad. Esto es más importante que nadie. Definitivamente más que Owen. Si aparece bien, le daré el beneficio de la duda. Y averiguaremos si es cierto. Te necesito, Abby. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Revisen los planos y elijan a su equipo. Coman algo. Luego hablamos. ¿Qué? ¿Qué? Es imposible que Owen matara a Danny por un scar, ¿verdad? ¿Qué? No, Abby, no... Regresar en la mañana. Solo cúbreme a este entonces. Isaac te va a destruir. No antes del ataque. Lo oíste, me necesita. Si Owen está ahí afuera, ¿cómo diablos vas a encontrarlo? Ya sé a dónde fue. Te mataré. ¿Qué? ¿En serio? ¡Basta! ¿Está bien? ¿Por qué no vienes y disfrutas de la vista conmigo, entonces? Es genial. Es lo mejor. No. Vamos. ¿Llegamos hasta aquí solo para que te acobardes en los últimos dos pasos? Sí. Sí. El trato era subir, pues. Bien, esto es lo que va a pasar. Traerás tu trasero hasta aquí. ¿Te sentarás en el borde o puedes quedarte en el asiento de niños y ver el paisaje conmigo? Tenemos entrenamiento. ¿En serio? ¿No podemos faltar una noche? No. ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde. Sí. Ok. No. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Es muy alto! ¡Santo cielo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! No creo poder vivir mucho más así, Abby. Owen. En serio, romperé contigo. Owen. Siempre te amé. ¡No! ¡Owen! ¡No! ¡Javi! Aquí abajo, estúpido. ¿Saltaste y me lo perdí? Creí que te ahogabas. ¿Y viniste a rescatarme? No. Para saber si te ahogaste. Ah, encontré algo asombroso. ¿Qué? Tendrás que seguirme y verlo. Owen, tenemos que regresar. Lo haremos, cuando veas esto. Owen. ¿Qué más van a hacer? ¿Echar a un montón de luciérnagas desplazadas que no tienen a dónde ir? Quizás. No quiero descubrirlo. Ven a ver esto, por favor. Respira profundo. ¿Qué es este lugar? No lo sé. ¿Qué es este lugar? ¿Quieres seguir? Obvio. Esto es una locura. Creo que es como uno de esos alógicos, pero de peces. ¡Cállate! Mira ese cachorro. El otro día vi una foca. Estaba cubierta de manchas. No tienen manchas. Son marrones. Esos son lobos marinos. No, no es posible. Sé lo que vi con mis ojos. Oye, dame una mano. Sí. Lo tengo. Vamos. ¿Qué es este lugar? Pues claramente es algún tipo de teatro, pero para peces. ¿Eres un gallo? ¿Qué? Soy un lobo. Ese es mi aullido. Eres un idiota. ¿Crees que ese velero era parte del espectáculo? No, parece que alguien convirtió esto en un muelle improvisado o algo. ¿Quieres revisarlo? No, 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 no. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! Aquí hay ropa de niño. Debió ser una familia. Mira estos dibujos. ¿Qué les habrá sucedido? ¿Se unirían a los lobos? Sí, o los Scar se encargaron. ¡Qué optimista! Bien, suficiente de este barco. ¿Quieres ir a ver el resto del zoológico? ¿Crees que haya algo más? ¡Claro! Vamos. ¿Quieres pasar por ahí? Súbeme hasta allí. Sí. Ven. Eh, bueno. ¡Maldición! ¡Mírate! Ayer levanté más de ochenta kilos. Sí, claro. Pues echemos un vistazo rápido y luego... Regresamos. Respiramos. No... Esforzamos. No, no. Gracias por ver el video.